En esta parte del programa de Frente con el Presidente, quiero hablarles sobre algo que ha estado en los medios de comunicación, y son las adquisiciones que es necesario hacer para mejorar la seguridad de los guatemaltecos. He hecho una decisión importante, es hacer una compra por excepción sobre armas, equipo individual de la gente de la Policía Nacional Civil, cámaras, y hoy vamos a hablar con el Ministro también si aquí en esta compra por excepción deben de entrar o no las cárceles. Esta compra por excepción también requiere de la opinión favorable de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Así que no es que sea algo oscuro, no es que se quiera hacer un negocio a espaldas del pueblo de Guatemala, lo vamos a hacer de frente, lo vamos a hacer con transparencia. Eso es algo importante y eso es algo que el Ministro debe cuidar y que yo voy a estar supervisando. Por eso les digo a ustedes que es un tema muy importante para que lo entendamos, porque aquí estamos beneficiando y estamos privilegiando el interés de todos los guatemaltecos. Así que Ministro, ¿por qué la compra de armas? Algunos critican que tuvimos que tomarnos año y medio para darnos cuenta de eso. ¿Por qué la compra del equipo individual de los policías? ¿Por qué la compra de las cámaras? 7 mil cámaras, que esto es importante para los guatemaltecos. 7 mil cámaras que van a estar colocadas en la ciudad capital, en los lugares más transitados y más importantes, donde hay más actividad, que van a estar colocadas en Misco, en Villanueva, en Amatitlán, en San Miguel Petapa y en Escuintla. Esto es de interés nacional. Bueno, Presidente, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es corregir entuertos o problemas que se vinieron dando, porque de acuerdo a la ley lo que estaban haciendo era cada año hacer compras, y como yo ya lo había dicho, hay nueve procesos que nos ilustran que salir abiertamente con una licitación normal, uno se corre el riesgo, que ahora tenemos tres marcas, de que pongamos una marca más, y esto es absolutamente... Y nueve procesos que fueron... Faídos. Faídos. ¿Por qué razón? Porque alguien que se ve afectado impugna el proceso, interpone un recurso de revocatoria, un recurso de amparo, hay mil formas de traerse abajo. Y realmente, alguien me decía, miren, los van a criticar por esto, yo le decía, miren, no venimos para quedar bien con los críticos, sino para darle resultados al pueblo de Guatemala. No salimos, y esa fue la evaluación que nosotros hicimos. Hoy tenemos tres tipos de marcas de pistolas distintas, y lo más importante de hacerle ver a la población es que los policías con tres tipos de pistolas, es imposible que entre ellos mismos puedan apoyarse a la hora de un operativo. Necesitamos tener una sola marca para toda la policía regular, y tenemos que tener una marca para las especialidades. Las tres que tenemos las vamos a utilizar, pero la compra por excepción quiere decir, vamos a recibir de ellos ofertas, como lo dice la ley, para saber cuál viene a todos los requisitos y tomar decisión sobre la base. Más barato, descuentos, con quién va a negociar, directamente con las fábricas, esas son las preguntas que a los guatemaltecos le salen. Bueno, presidente, nosotros ya hemos entrado en contacto con las fábricas directamente, estamos hablando de las fábricas en Austria, en Italia y en Israel, para poder tener un panorama completo de lo que nosotros tenemos. Porque nosotros podríamos salir en un evento y decir, vamos a renovar por completo y no importa qué marca gane, pero la verdad es que Guatemala no tiene los recursos para darnos ese lujo de cambiar por 40 mil pistolas de una vez y desecharlas que tenemos ahora. Tenemos buenas marcas, tenemos buenas pistolas, pero hay unas que ya están obsoletas por tanto tiempo de uso, otras están deterioradas, algunas en consignación por actos delictivos y otras también desaparecidas. Y eso solo en el armamento individual, pero no hemos tenido lo que verdaderamente necesitamos para enfrentarnos como policías a los grupos criminales, fusiles y subametralladoras, que es lo que viene en este segundo semestre ya con unidades especializadas. Pero además de ello está el tema de los uniformes y el equipamiento. Con los uniformes empezamos ya a cambiar por completo lo que teníamos anteriormente, el uniforme negro, de acuerdo a la psicología de color, es intimidante. Eso no puede ser, no puede haber una policía que intimide a la población. Tiene que tener realmente un uniforme digno, como lo tenemos ahora con medidas de seguridad establecidas, características de seguridad en el uniforme, y hasta con un chip que va a identificar si el uniforme que carga ese policía verdaderamente le pertenece a él. Entonces este tipo de cosas son importantes, no pueden salir abiertamente al mercado. Y en el tema de las cámaras, también hemos visto ya este tema. El tema de las cámaras no es una cámara por sí, ¿verdad? Una vez dijo alguien precisamente ahí en el Congreso, se pueden adquirir en cualquier tienda, no menciono el nombre de la tienda, pero esto no es un problema de una cámara. Hay una cámara, hay todo un sistema de transmisión de los datos, hay un sistema en donde se graba, hay un sistema de monitoreo donde van a estar los que van a estar controlando. Sistemas de alerta incluso de las cámaras. Por supuesto, y esto implica también un software, o sea unas aplicaciones de alertas para quienes están controlando las cámaras. Entonces lo que nosotros necesitamos es una imagen, que la miremos en un monitor y eso forma parte de todo un sistema. El problema es que también en esto hay sobrevaloraciones y han habido impugnaciones. Y lo que estamos necesitando urgentemente es dar resultados. Y por último, presidente, en el tema de las cárceles, en ninguna parte del mundo el Estado sale licitando abiertamente para que le elaboren planos. Los planos de las cárceles son de alta seguridad, es un problema de seguridad nacional. Luego no se sale abiertamente para decir, con estos planos necesito que me hagan ofertas para construir. Tanto el diseño, la elaboración de planos y la construcción son procesos que deben ser resguardados bajo un esquema de seguridad nacional. Lo que sucede, Mauricio, es que el pueblo de Guatemala ha estado tan hasteado, se puede decir tal vez la palabra, por el tema de corrupción. Y entonces en cualquier cosa de estas luego se empieza a levantar las señales de alarma, de prevención, que aquí saber qué hay detrás. Yo les puedo decir, y estoy seguro que usted va a ser el responsable de esto, porque al final, aquí le quiero decir al pueblo de Guatemala, el ministro siempre sigue llevando la responsabilidad de las compras y las contrataciones que se van a hacer, aunque sean por excepción. Y yo les quiero decir a ustedes, vamos a hacer las cosas transparentes. Le pido por favor que no duden de que estamos luchando por la seguridad de los guatemaltecos y que estas adquisiciones que van a hacer por excepción no implica que haya corrupción. Aquí hay alguien que quiere levantar y que quiere desprestigiar estos procesos que estamos llevando a cabo. Yo invito a cualquiera de los que quieran criticar esto a que se acerquen, que lleguen a la presidencia, que lleguen con Mauricio al Ministerio de Gobernación, se les va a abrir las puertas y se les va a explicar para convencerlos. Lo que sí les pido es que no estén hablando con desconocimiento. Cuando no tienen información, sino que sea crítica, solo por criticar, creo que eso no nos ayuda como guatemaltecos y no nos ayuda especialmente a un tema tan importante que el pueblo está demandando y que es la seguridad que estamos obligados a brindársela. Vamos a ir a un corte y regresamos para dar seguimiento a estos temas tan importantes que estamos discutiendo.